Hola que tal a gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video de esta ocasión sobre la solución El Sr. Joao Miranda Flashback que es el día de hoy Es bastante buen sentar porque es muy alto, tiene elevado en defensa, medio en ataque, está bien Tal vez el ritmo tiene 189 pero le falta un poquito Pero yo creo que con un sobra puede quedar bien Luego está bien para un central tener 75 agilidad Me parece bien porque pues no olvidemos que es un central Tiene muy buenas estadas defensivas, brutales, buena fuerza, muy buena fuerza La energía también es baja pero pues lo mismo es un central Es la solución, vale 140.000 monedas como mencioné, nos dan dos sobres Que tampoco son muy buenas así que no recuperaremos tanto La primera plantilla que es esta, vale 40.000 porque luego muchos me preguntan Que cuánto vale esta plantilla, cuánto vale la otra Esta primera vale 40.000 y pues la segunda vale 100.000 monedas Es un momento para hacerlo ahorita me parece porque las medias ya están bajando de precio Tal vez bajen un poco más todavía el día martes por ahí Onana en portería, vamos a comenzar 6.500 en Xbox 6.600 en Play 6.600 en Play, vamos al lateral derecho donde vamos a colocar a Dusan Tadic Dusan Tadic, 1.084 2.700 en Xbox, 2.900 en Play Pasamos al otro central, el primer central es Dale Blint Dale Blint 83 de media 1.600 en Xbox, 1.500 en Play Pasamos al central por izquierda Aquí vamos a colocar a Raúl Albiol Albiol es media 83 Este Albiol, 3.000 en Xbox, 2.800 en Play El lateral izquierdo va a ser Mike Ollarzabal Ollarzabal vale 1.300 en Xbox, 1.100 en Play También decir que hoy ya salieron Bueno ya se anunciaron que si va a haber Tots Van a ser hasta donde quedaron las temporadas Y ya podemos coger los Tots de la comunidad Así que vayan a votar a Footweave Ahí se puede votar gente Medio centro ofensivo y a Ramendi 1.600 en Xbox, 1.500 en Play Hay cartas bastante interesantes la verdad Así que el primer equipo siempre suele ser un poco flojo Pero yo creo que va a estar bien William Carvalho, 1.700 en Xbox, 1.400 en Play Vamos al MSO por derecha donde vamos a colocar a Rafinha Este Rafinha es media 81 850 en Xbox Y 750 en Play, es el del Z de Vigo El del Barcelona está extinto porque salió muy poco tiempo Vamos al MSO central que aquí vamos a colocar a Sergio Canales Media 84, 4.400 en Xbox, 5.500 en Play James va a ser el MSO por derecha James Rodríguez, 85 de media 9.000 en Xbox, 9.700 en Play El delantero centro es Diago Aspas Diago Aspas, 85 de media 9.900 en Xbox y 10.500 en Play Con esto completamos la primera plantilla No se ocupa cambios de posibilidad de TAT Como la mayoría de plantillas que traigo en su general Vamos a la segunda plantilla En esta plantilla vamos a encontrar en portería A Anthony López Anthony López media 85 Anthony López no, Anthony López Anthony López vale 8.000 en Xbox y 8.400 en Play Pasamos al lateral derecho donde vamos a colocar aquí a Pizzi Pizzi media 84 Vale 3.000 en Xbox, 3.100 en Play Pasamos a los centrales donde el primero va a ser el señor Pepe Pepe el de lo Porto, 84 de media 7.900 en Xbox, 6.800 en Play El otro es Danilo Pereira Del Porto también Perfect Link con Pepe por ahí 1.500 en Xbox, 1.400 en Play Este Danilo Pereira Lateral por izquierda Aquí vamos a colocar a Gonzalo Guedes Gonzalo Guedes 1.83, 2.900 en Xbox, 2.600 en Play El MC por derecha va a ser el señor Casimiro 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 media 87 29.500 en Xbox, 30.000 en Play El MC por izquierda va a ser el media 84 Nabil Fekir Nabil Fekir vale 4.200 en Xbox, 4.300 en Play Precio bastante parecido en ambas consolas El MCO va a ser Karim Benzema Karim media 87 28.250 en Xbox Y 28.250 en Play también Minimo precio en ambas consolas Extremo derecho vamos a utilizar otra vez a Jame Rodríguez Jame Rodríguez 9.000 en Xbox Y 9.700 en Play Aquí delantero pueden colocar a Diego Costa Que es el que yo voy a colocar O pueden colocar también a Álvaro Morata Cualquiera de los dos Cumple los requisitos para este CBC El que encuentre más barato está bien Diego Costa 1.300 en Xbox Y 1.400 en Play Extremo por izquierda Yannick Ferreira Carrasco Carrasco vale 2.600 en Xbox Y 2.500 en Play Este Carrasco Como vemos con esto es completa de CBC gente Así que déjenme su like Comenten y suscríbete Si pueden estar viendo más videos Que están en la descripción Y vayan a buscarme a Twitch gente Nos estáis viendo directo todos los días Como BizGuard Y hasta el próximo video ¡Gracias!